Mi generación era mejor, por eso no consumo drogas, mi generación era mejor, por eso digo no anulin. Un aplauso para ustedes. Ok, voy a terminar esta primera parte muy bonita con algo especial. A ver, tres, dos, uno. En los mensajes que han dicho cada uno, vamos a trasladarlos de aquí va a venir al principio y en media hora, a las nueve en pie estudiar. A ver, los mensajes que han dicho sus nombres, sus sesiones operadas, o que se van a venir para poder conmortar a ustedes, a chicos, cada uno, vamos a ver. A ver, a ver todos, al día receso, al día receso, a ver, a ver si me traigo todos para abrir mi mensaje, arriba los mensajes, arriba, arriba los mensajes, arriba los mensajes, arriba. A ver, a ver, a ver, a ver, los que no han dicho si tienen problemas, no se den el tiempo, ya. A ver, a ver, a ver, eso es la generación de emprendedores, es la generación de los grandes. ¡Viva! ¡Viva los jóvenes del siglo XXI! ¡Viva. ¡Viva cuarto año! ¡Viva. ¡Viva el alma más para los de la misma noche! ¡Viva. ¡Eso es! Esa es la actitud que han hecho todos. Están tan bonitas chicos, los felicito. A ver, conmigo todos, nos quedan dos minutos, tres, y por ahí en el receso. A ver, ¿todo listos? Ya, el profesor está bien Lo vamos a transmitir A la nueva televisión Por su respuesta de aquí Y por todo lo que nadie es luego ¿Ya?